Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. No dejen que estos días santos transcurran como los demás del año. Son cargados de recuerdos, días que nos traen la memoria de la cena en que Jesús se entregó como pan y como vino para todos los que compartíamos con Él su amor. Recuerde estos días, los momentos duros y bellos de la agonía de Jesús en el huerto de los olivos, cuando Él se enfrentó a la muerte que sabía lo iba a separar de sus amigos y rogó al Padre con lágrimas y gritos lo liberase de esa hora y no le hiciese beber el cáliz de la pasión. Pero cuando Él aceptó sufrir por todos nosotros para salvarnos, para redimirnos, tenemos que adorarlo, bendecirlo en el momento de morir en la cena cuando nos dio su cuerpo, su sangre, su eucaristía. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.